Y yo me veo en el espejo de los alcaldes socialistas guipuzcoanos y de los alcaldes socialistas vascos que son personas de prestigio, que son personas que han avanzado, que han hecho que se transformaran sus ciudades y que han salvaguardado la convivencia en momentos muy complicados. Y yo quiero que Guipuzcoa, que tiene en su haber esa diversidad y esa pluralidad, salvaguarde la convivencia. Y para eso necesita un alcalde cercano. Y un alcalde que comprenda a Guipuzcoa como una ciudad. Tenemos 700.000, 720.000 habitantes. Esto es una ciudad. Bueno, pues Guipuzcoa puede comportarse también como una gran metrópoli, mucho más cohesionada, mucho más coordinada, mucho más compacta.